Con el gran Moni Encina, bueno, ¿sensaciones de su visita a Puerto Iguazú? Muchísimas gracias, yo quería agradecerle a, no sé si será una comisión o como el asunto que acá que nos han convocado. Sí, a Comiprem. Ah, bueno, comité, vamos, así de todo. Yo quiero agradecerle mucho a ellos por haberme convocado, aunque varias veces ya vine a la casa, en el pueblo, pero yo le agradezco mucho por la convocatoria, ¿sabes? Y esta vez por una buena causa, algo solidario. Sí, perfecto, me parece muy bien. Bueno, ¿qué tenés de repertorio para el día de hoy? ¿Samaniego? Mirá, Samaniego le dejamos para postre, porque normalmente hacemos, pero le dejamos para postre, porque si no, pero la gente de entrada ya empieza a pedir, Samaniego, que es muy popular, se hizo y lo sé. Pero los clásicos del chamamé, seguro. Sí, vos hiciste. Bueno, y como las veces que viniste a Iguazú, ¿cómo te recibió la gente? Ah, no, acá es particular como me lo tiene. Yo le agradezco a toda la gente, gente muy buena. Bueno, hoy como último número, estuviste escuchando a los otros artistas, ¿qué te pareció? Es que se hizo, es muy lindo. A mí me encanta todo lo que sea, todo tipo de música. Lo único que yo hago, yo hago lo que yo hago, porque a la gente le gusta. Bueno, nosotros estamos muy agradecidos de que seas parte de este Iguazú Solidario por una buena causa. No, por favor, se vuelve a repetir, muchas gracias a los que nos han convocado a Amorio Encina para el festival. Bueno, ¿nos regalás a toda la audiencia un bojite? ¡Boi jite! Con Santiago Bogado, más conocido como Lechu, bueno, te presentaste con la banda Tono Cero. ¿Qué sensaciones tenés? Una edición más de Iguazú Solidario. Y bueno, muy agradecido a toda la gente que siempre nos invita, a todos los organizadores de aquí que forman el festival de Iguazú Solidario, ¿no? Y hace un montón que no tocábamos, así que, bueno, con tanta gente. Y bueno, disfrutando con otros compañeros, con otros artistas también de aquí de Puerto Iguazú. Y muy agradecido en realidad a toda la gente que aportó su granito de arena por parte también, ¿no? De la gente, ¿eh? Que también va para lo más necesitado de aquí, de la zona de aquí de Puerto Iguazú, ¿no? Estuviste hablando en un principio que hace seis meses se habían juntado nuevamente, ¿no? Una cosa así, dijiste. Sí, porque tenemos chicos que son de Libertad, los hermanos de Aquino, Mateo y Aquino que están en el bajo y en la batería. Y viven lejos y es difícil para ensayar y veníamos parando un poco, así que ahora retomamos nuevamente con este show. Se habrá notado un poquitito, ¿no? No, sonó espectacular. La verdad que la gente se copó. ¿Cover de Soda Stereo? Sí, hace un montón. Y también metimos un tema de virus también. Pero también hacemos nacionales de todas clases, pero nuestro fuerte es Soda Stereo, así que para todos los fanáticos de Soda. ¿Redes sociales? Tono cero para la gente que nos quieran seguir, para seguir sumando más gente. Bueno, Santiago Lechu, 26, mi Instagram, para la gente ahí. Y bueno, estamos haciendo show acústico también y también para saber los otros shows, para las otras bandas, los otros chicos también, que tenemos cada uno de nuestros proyectos. Felicitaciones, Santiago. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches a toda la gente. Gracias, ¿eh? Acaba de hacer su presentación, Ariel Andrade. ¿La verdad la rompiste? Sí, por gusto. Bueno, muchas gracias. La verdad que la pasé muy bien. La gente la verdad que la está pasando bárbaro también. Y bueno, había como una energía hermosa. Así que para mí una novedad estar acá compartiendo con ustedes la primera vez. Así que espero que se den otras veces. Eso te iba a preguntar. Qué bueno que es de una forma solidaria, ¿no? Exactamente, sí. Así que, nada, estamos siempre abiertos a colaborar. Así que me alegra que les haya gustado y espero que lo hayan pasado muy bien como yo. Bueno, aquel que quiera conocerte más, animar su fiesta, ¿cómo lo puede hacer? ¿A qué red social? Bueno, nosotros tenemos con Chetty, tenemos una banda que se llama Banda Quenta, con la cual tenemos con los músicos en vivo y todo. Así que en Instagram está Banda Quenta OK, ahí. Y si no, tributo a Rodrigo también, ahí me van a encontrar. Bueno, lo de Rodrigo, te digo, te sale espectacular. Me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, ¿de dónde viene ese amor por el cuarteto? Yo soy Doberá, pero viví toda mi vida en Buenos Aires y ahí viví todo lo que era esa época, el furor de Rodrigo. Y nada, desde ahí es que siempre lo admiro. Fue el primer artista que vi en vivo y como que ya me emociono, hablo de él y me emociono. Bueno, ¿cómo tomaste la recepción de la gente? No, re lindo, re lindo, la verdad que re lindo. Se sentía la energía. ¿Estás emocionado? Sí, me emocioné, me emocioné. Así que nada, la pasé bárbaro y gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias a vos.